¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que aprovechar Fernando ahora. Tiene que aprovechar para intentar encontrar un hueco, vamos a ver si en la recta lo consigue. ¡Pasa cerca, le tiene! ¡Le tiene! ¡Le tiene! ¡Le tiene! ¡Madre mía! ¡Cómo ha empezado este gran premio! ¡Ah! Primero Alonso. ¡Ah, atención, Alonso, el más rápido! ¡Ahí está! Ahí está. ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video. 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 Un tercer mundial que puede llegar porque ahí está Fernando viendo la bandera cuadro. Victoria para él y el muro con Fernando. Escuchamos la radio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.